La compañía HMD Global acaba de presentar en el Mobile World Congress de este año su nuevo book insignia, el Nokia 9 Purview. Hace uso de nada menos que 5 cámaras en la parte trasera para intentar convertirse en el rey de la fotografía de 2019. Ahora bien, ¿en este caso más es mejor? Lo vemos. El Nokia 9 Purview tiene 5 sensores de 12 megapíxeles en la parte trasera del terminal, 3 de ellos son monocromo y 2 son a color. Todos comparten un sistema de lentes de apertura f1.8. Con este sistema de cámaras se consigue crear una imagen de hasta 60 megapíxeles fusionando la información de todas que posteriormente se comprimen una imagen final de 12 megapíxeles mediante pixel binning. El móvil no tiene un diseño llamativo aparte de la trasera y la zona de las cámaras, que además será una pesadilla para aquellos que sufran tripofobia. La parte trasera de cristal está curvada por los laterales para favorecer la ergonomía al usarlo y la parte frontal muestra un diseño sin notch con notables marcos en la parte superior e inferior de la pantalla en comparación con los diseños que estamos viendo hoy día. El Nokia 9 Purview hace uso de Android One y ello es una ventaja de cara a recibir actualizaciones y a la limpieza del software de origen. Ahora bien, vamos a lo importante. ¿Cómo funciona este sistema de cámaras? Según la propia compañía, es el primer dispositivo que utiliza en su totalidad el Snapdragon 845 en términos de procesado. No solo usa el ISP, el DSP, la CPU y la GPU del chip, sino que aparte tiene un ASIC que sirve de procesador de imagen diseñado por la compañía Live. Este chip es capaz de controlar las cinco cámaras a la vez y pasar la información al Snapdragon 845. Eso sí, como podréis imaginar, todo este cálculo se lleva a cabo en el móvil, en local y es uno de los handicaps que tiene el sistema. Según el tipo de fotografía que queramos hacer, entrar en la galería para poder ver si la fotografía ha quedado bien puede llevarnos hasta unos 15 o 20 segundos. Además de esos cinco sensores, Nokia hace uso de un sensor TOF que consigue información de profundidad, resolución de 12 megapíxeles en toda la escena. Esto permite crear, en palabras de Nokia, un mapa de profundidad que detectaría hasta 1.200 capas de profundidad frente a las tradicionales dos o tres capas que separan los móviles actuales. Nokia comenta que, mediante Machine Learning, son capaces de escalar ese número de capas a un nivel infinito. De esta manera, se cubren distancias que van desde los 7 centímetros hasta los 40 metros. La profundidad se puede editar a posteriori y no solo podemos elegir el punto que queremos enfocar, sino también el nivel de desenfoque. De hecho, podemos hacer ese ajuste directamente desde Google Fotos. La experiencia de uso de la cámara es buena, muy rápida. Responde en tiempo real en cualquier modo. El problema llega a la hora de editar o revisar las fotos que haces. Si haces una fotografía y entras para ver cómo ha quedado, te encuentras con un retraso que puede ir desde 5 hasta unos 15 o 16 segundos si hacemos una foto compleja en el modo bokeh. Suponemos que la situación mejorará con optimizaciones cuando llega al mercado y que todo este tiempo se debe a que no estamos aún con la versión final de software. Nos tememos que, si no es así, este punto será uno de los grandes problemas de este terminal. En términos de rango dinámico nos hemos encontrado con una buena resolución HDR en situaciones con contraluz. El modo monocromo consigue buenos resultados con buen detalle y un desenfoque muy natural. El modo bokeh es capaz de generar un mapa de profundidad muy real en lugar de recorte por software y deteciendo objetos en escena. De hecho, estamos ante el que creemos es el mejor punto del terminal. Nuestras conclusiones preliminares, teniendo en cuenta que el software de cámara no es final y que las situaciones que hemos probado a fotografiar no cubren todas nuestras pruebas, son buenas. El nivel de detalle es soberbio en la mayoría de imágenes y destacamos de nuevo lo bien resuelto que está el campo de profundidad. El Nokia 9 Purview llegará al mercado en abril a un precio muy contenido, 599 euros, y será entonces cuando lo podamos probar a fondo y compararlo con el resto de smartphones del mercado para ver si se coloca como el rey de fotografía móvil con sus cinco cámaras traseras. ¿Qué te está pareciendo a ti este Nokia 9 Purview?